Este miércoles vence el plazo en la Mutual, en la Secretaría, pero fundamentalmente en la Mutual, para la quinta cuota, el quinto sorteo del bono de contribución de Argentino. Saben que con 200 pesos nos podemos hacer acreedor y llevarnos a casa el quinto sorteo mensual, que es el Smart TV de 43 pulgadas, y después que sortea este sábado, el quinto sorteo del televisor. Mientras que el sábado 10 de agosto tenemos el sorteo de la moto por el pago cancelación anticipada, y hasta el miércoles 7, plazo para poder cancelar totalmente el bono de contribución y participar de este sorteo extra. Cristian, entonces, miércoles, jueves, sabemos que no queremos que a último momento puedan llegar a rendir los 1.600 bonos porque realmente sería una sobrecarga de trabajo. Entonces, le agradecemos a las subcomisiones que han entendido esto y que ya desde el día miércoles y jueves provocan la rendición y si alguno más tiene miércoles, jueves, viernes a la mañana, en alguna cuotita, se llegan a la mutua. La recepción a las últimas cuotas, pero tratan de que sea progresivo para evitar que se congestione, digamos, esta carga de todos los datos. Así es, responde a eso. Por lo tanto, 200 pesos se sigue participando de los sorteos mensuales de este Smart TV y con 200 pesos van a seguir participando de todos los Smart TV de aquí hasta noviembre, Cristian. Pero el que quiere cancelar el bono está el sorteo de la moto. Sí, porque prácticamente ya llevamos paga cuatro cuotas, es decir, que con mil pesos cancelan el total del bono y participan del sorteo, cancelación anticipada del 10 de agosto. La moto que está en exhibición en la mutual. La moto que está en exhibición en la mutual. Después, con 200 pesos, siguen adquiriendo el bono y siguen participando de aquí a noviembre todos los meses del sorteo del Smart TV de 43 de cada uno de los meses. Tenemos el sorteo especial Día de la Madre y bueno, después sí ya esperando el gran sorteo final de los 300 mil pesos y los nueve premios más que tiene este bono de contribución, que evoluciona muy bien, Cristian. Bueno, la verdad que estamos superando los 1.600 números. Es una muy buena venta. Por lo tanto, le agradecemos a las subcomisiones, a los socios, a los simpatizantes, a toda la ciudad de las parejas. Sabemos que ha hecho un esfuerzo muy grande para acompañarnos. Y como dice el bono, ¿no? Cada pesito que entra se destina directamente a las subcomisiones, a las disciplinas, a los deportistas. Entonces, ganás vos, ganan los deportistas, gana Argentino. Un esfuerzo más, con 200 pesos podemos seguir comprando el bono. Y bueno, ya que estamos en 1.600, ¿por qué no llegar a las 2.000, 2.000 y pico, ¿no? Claro. Bueno, por otro lado, contarle a la gente cómo viene el tema del convenio Mutual Club. Estos primeros pasos de la Mutual con la nueva gestión. ¿Cómo viene la historia, presidente, de este convenio firmado? Después de los primeros días de la firma de este convenio, la verdad que ha tenido una muy buena recepción entre los socios y simpatizantes, este convenio de reciprocidad Club Mutual. Muchos de ellos nos seguimos encontrando en la calle y muestran realmente una alegría por la firma que uno de los primeros gestos de esta nueva etapa de la Mutual del Argentino sea la firma de este convenio. Lo toman como un hecho y un signo muy importante. Algunos de ellos me decían, he vuelto a operar con la Mutual del Argentino. Vos sabés que yo me había retirado, no estaba para nada satisfecho ni conforme con la forma como se manejaba la Mutual del Argentino con la gestión y con la etapa anterior. Sabemos y estábamos convencidos que toda esa plata que de alguna manera se generaba con bingo y llegaba a la Mutual o que generaba la Mutual no se traducía en obras para el club y esto lo podíamos ver cualquiera de los socios y simpatizantes como los clubes vecinos con el apoyo de las Mutuales crecían y crecían en obras y Argentino no. Así que dice realmente ya estoy volviendo, quiero operar nuevamente con la Mutual del Argentino y este convenio le ha puesto también algo importante porque cualquiera que opera con la Mutual del Argentino sabe que el 25% de las ganancias se destina directamente y va a ser volcado a obras y a lo que necesite el club argentino, que para eso fue creado. Por lo tanto están dando muy bien y lo que te decía, está muy contenta la gente para que este primer paso entre tantas cosas que hay que hacer y como está creciendo la Mutual en este tiempo, sea esto de decir che, cualquier cosa que uno pueda realizar, pagar un impuesto, cualquier servicio de la Mutual el 25% de las ganancias va directamente al club, esté quien esté como dirigente se vuelca al club. Volver a hablar de una sola cosa, Argentino que es el club y su Mutual. Muy bien. Y por último preguntarle, Presidente, por novedades del club, de los deportes. La verdad que a pesar de esta situación y de esta realidad, Argentino tiene dirigentes muy luchadores que siempre quieren poner a Argentino en los primeros lugares y en ese sentido seguimos generando desde la llegada también de esta nueva gestión por lo tanto agradecerles a todos mis compañeros de comisión directiva, de las subcomisiones a los miembros, a los profesores, al personal de maestranza, al personal administrativo el esfuerzo que estamos haciendo para seguir realizando obras en este tiempo. Concretamente en estos días estamos terminando la cancha de padel. Siempre vos sabés que creo que en notas anteriores también decíamos que habíamos terminado la cancha de padel pero como se empiezan a entusiasmar y siguen adelante, nosotros pensábamos que terminar la cancha de padel y bueno, colocaron el césped sintético que esto le ha dado y ha cambiado totalmente lo que es una cancha de padel en la región, de las más modernas, porque cuida mejor las articulaciones porque los puntos son mucho más entretenidos, me dicen los que saben de este deporte, ¿no? Bueno, después dijeron, ¿y por qué no pintamos todo? Así que esta semana han terminado de pintar todas las paredes y también dice, bueno, pero ¿y por qué no cambiamos las luminarias? Así que esta semana han terminado de colocar 6 luminarias LED, con lo cual estamos tratando de, con gran esfuerzo, colocar luminarias LED para entrar de alguna manera en el futuro. En el futuro, en este sentido, ahí tenía 6 luminarias de las anteriores, creo que son halogenadas, no sé cómo se llaman, de 400 cada uno, significa 2.400 de consumo, mientras que estas son 6 de 200, o sea, que estamos en un consumo de 1.200 contra 2.400, me parece que esto es pensar realmente en el futuro en el club, ahorrando fundamentalmente consumo y también después es mucho más barato el mantenimiento. Bueno, claro, cuesta mucho más ponerla. Así que acaban de ser, anoche con el frío que hacía, había gente jugando, una disciplina que se ha revitalizado. Esto es con respecto a la cancha de padel, que la estarán inaugurando en los próximos días. Después también acaban de llegar las luminarias LED, seguimos en esta misma tónica, para la cancha de hockey. Nosotros tenemos la cancha de hockey solamente iluminado a un lateral, y realmente le tenemos que pedir disculpas a las subcomisiones, a los profes y a todos los deportistas, porque la verdad que se veía muy poco, acaban de llegar las 8 luminarias LED para ser colocados. También están los postes, la verdad que hemos conseguido unos postes espectaculares por una gestión de Mario Cruciani, así que agradecerle particularmente a Mario, que ayer se ha tomado el trabajo de trasladar de varios kilómetros esos postes. Nos queda ahora el sanjeo y la colocación del cable, para que la cancha de hockey también tenga mucho más completa la luminaria LED. Y está haciendo este trabajo que estamos haciendo en directiva con las subcomisiones, además de la que decíamos de la subcomisión de padel, y felicitarlos a la subcomisión de hockey, a la de infantiles, que también han bajado todas las luminarias, van a ser reemplazadas todas por LED, están pintando todos los postes olímpicos, las losas, están pintando las torres que van a sostener esas luminarias y las tribunas. La verdad que la cancha de infantiles con el césped y con esta nueva presentación va a ser una de las vedettes de lo que tenga Argentino. Por lo tanto, diríamos, esta nueva imagen de Argentino, que todos vienen y te dicen en continuo crecimiento, che qué distinto que está, cómo cambia Argentino, cómo crece todos los días, bueno, nos hace estar orgullosos del club que tenemos, Cristian. Presidente, muchas gracias. Gracias y dos cositas cortas, porque queremos que la familia Celeste disfrute del verano de Argentino, a pesar de estas temperaturas, hemos largado ya el plan para acceder a la pileta en seis cuotas, desde julio hasta diciembre, para que puedan comprar la temporada de pileta, sabemos que la familia... Con tiempo, con plazos... Totalmente, a precios muy accesibles, sabiendo que va a tener seis cuotas. En eso nos hemos arriesgado, no sabemos cuál va a ser el costo todavía de una temporada de pileta, pero aún, a pesar de eso, queremos que la familia Celeste se programe y sabemos que en cuota puede comprarlo, ya está a la venta, lo pueden adquirir en cualquiera de las cobradoras, en la Secretaría del Club o bien en la Mutual. Y por otro lado, también un viejo sueño, pero lo charlamos la semana que viene, el primero de agosto empieza en funcionamiento el gimnasio de musculación de Argentino, pero que no va a ser de musculación solamente para hincharse, sino que para la tercera edad, para recuperación, para deportistas y para no deportistas, a cargo del instructor Gastón Braia. Pero si querés, la semana que viene volvemos sobre este tema, porque es un viejo anhelo que teníamos en Argentino, el gimnasio estar otra vez abierto y dedicarle un poco de tiempo, nos falta gastarle un poquito de plata y ponerlo en mejores condiciones, pero estamos atrás de eso, diríamos. Gracias por ver el video.